Bueno chicos, os recuerdo otra vez que hay un sorteo activo en el canal, ya sabes, tienes que estar suscrito a este canal y seguirme en alguna de las redes sociales para poder participar en ese sorteo. Y ahora vamos a hablar de la gran feria de Barcelona, la Feria de Abril, que este año son del 27 al 6 de mayo. Esta feria que tiene muchas atracciones grandes, como por ejemplo la Noria Monumental, una noria gigante que te hará ver toda la ciudad. Allí también hay atracciones extremas, como por ejemplo el Luzon, esta atraccion que te irá poniendo boca abajo mientras te va dando muchas vueltas. Y bueno, allí en Barcelona hay una novedad, la novedad es el Centrox, este platillo volador que tira dando muchísimas vueltas. También hay otra atraccion que te pone boca abajo, que es el Bomber, esta atraccion que te sube a más de 40 metros de altura mientras te pone boca abajo. Allí también hay una V, esta V gigante que te sube a más de 30 metros para soltarte desde el punto más alto. Allí también está la super barca vikinga, esta barca vikinga gigante que irás notando la gravedad cero. También allí hay unas sillas voladoras, el de Limit, estas sillas voladoras gigantes que irán subiendo a muchísima altura. Por allí también se encuentra el Ratón Bacilón, esta montaña rusa con varias bajadas en la que al final entras por un túnel muy divertido. Bueno, por allí también se encuentran las típicas ranas o el saltamontes colgado. Y atracciones infantiles como por ejemplo el Dragón Elliot, este dragón con un túnel muy divertido. Y de atracciones de terror está la Casa del Miedo, que en su interior tiene varios animatronics que tiran asustando. Y bueno, espectáculo de trampas se encuentra el Hollywood 4, esta atracción con muchas trampas. Y bueno, ya sabéis que hay muchísimas más raciones allí en Barcelona. Aquí abajo en la descripción de este vídeo te dejo el enlace al sorteo y a muchas de las raciones que se encuentran allí. Así que ya sabéis, si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle un buen me gusta. Suscríbete al canal si no estás suscrito y ya sabéis, dale a la campanita para que nos notifiquen nuevos vídeos. Y ya sabéis que nosotros nos vemos muy pronto aquí en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!